¿Está tu perro solo? ¿Deprimido? ¿O tienes sobrepeso? Entonces considera un parque para perros del condado de Montgomery. Hay siete parques para perros aquí en el condado de Montgomery y muchos más abrirán muy pronto. El condado de Montgomery tiene una ley que requiere que todos los perros estén atados a una Corea en todo momento. Excepto, por supuesto, en los parques para perros sancionados por el condado. Gracias por ver el video.